¿Es el mal momento para decir que no me gusta el americano? Sí, el peor momento posible. Lo lamento, es que hay gente en la cancha que no hace nada todo el tiempo. ¿Lo estás diciendo en serio? No lo crees, es que... Bueno, parecías tan emocionada por los boletos. Sí lo estaba, muy emocionada, solo que no entiendo el juego. Correcto, lo entiendo. Bueno, ¿sabes qué? Olvida el fútbol. Vamos a divertirnos. Fíjate. Justo ahí. Te apuesto un dólar a que ese sujeto no atrapa el hot tub. ¿El de allá? Sí. De acuerdo. ¿Cómo lo supiste? Porque ese sujeto es mal lanzador. Tiró los lentes de la anciana hace como diez minutos. Claro, claro. Ups. Sí. Allá abajo, playera del 69, piensa que está demasiado ebrio para hacer la ola. ¿Segura? Su equipo está ganando. ¿Apuestas o no? Sí, voy. Muy bien. No lo hagas. Sí. En serio. En serio. Conozco a mi ebrio. ¿Eres un fan? ¿En serio te crees un fan? Gracias. Bueno, estamos empatados. ¿Qué? No, no, es mi turno. Está bien. Bien. Mamita. Con los shorts azules. ¿Cuántos hombres le van a mirar el trasero mientras sube por las escaleras? Gana el que se acerque. ¿Solo las orillas? Solo las orillas. Al menos ocho. ¿Ocho? Ajá. Tres. Cinco. ¿Podría entrar en esto? Claro. Diez dólares, señor... Lee, you, al. Yo opuesto a que cinco mirarán a la chica. Está bien. Ahí, uno, dos, tres, cuatro, lo siento. Ah. Cinco. Y seis. Seis. ¡Siete! ¡Sí! Soy la más cercana. Conozco a mi chica también. Paguen, paguen, paguen. Está bien, está bien. Quiero justicia, quiero recuperarme. Hagan otra apuesta. Está bien. Yo quiero mi cambio. Nunca. A ver, ¿qué equipo hará la siguiente falta? No sé de fútbol. Apuesta a los hombres. Correcto. Defensa. ¿Cuánto más? Mil dólares. Uh. He hecho. Acepto a los medios. ¡Cincuenta y dos, ok! ¡Listo! ¡Ajá! 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 ¡We're holding! Número 77. En la ofensiva. ¡Diezle a más de castigo! ¡Gracias!